cómo fue la luna amores no se sintió fuerte como a mí me contáis por ahí abajo yo no pude hacer otra cosa más que dormir básicamente la verdad sí fue fuerte para mí porque estuve todo el día como zombi así que pues hice lo que el cuerpo me pidió no necesitaba descansar y descansé me contáis por ahí cómo os fue estrenamos oráculo amores mi hermana mayor se ha adelantado a mi cumple y no se ha resistido ya a hacerme el regalo me ha regalado este oráculo se llama el oráculo de la voz del ser sé que muchos ya lo conocéis pero tenía un tema con este oráculo no había forma de os voy a enseñar la caja para quien lo quiera comprar o no lo conozca cada vez que yo quería comprar este oráculo ha pasado algo y justo es que ya lo tenía para regalármelo entonces después lo entendí vamos a hacer una lectura extendida para mis amores espirituales para los que estáis tan conectados con la energía que yo conecto entonces voy a dejarme llevar simplemente por los mensajes que nos dé el oráculo y después ya continuamos dios sabe lo que va a pasar aquí así que vamos a comenzar vamos a ver estoy sintiendo como os diría como un nerviosismo que se siente muy fuerte en los brazos es posible que estéis torpes que sintáis que estéis torpes como que se os caen mucho las cosas de las manos que es como sentir una especie de debilidad en los brazos sí vamos a ver hay un nerviosismo vamos a ver qué es esto aceptación y recibir qué bonito hermana muchas gracias abandono interesante estoy sintiendo como que os están diciendo que todo esto y cada uno lo va a poner a su situación personal tiene un sentido un sentido amplio mucho más amplio de lo que quizá puedas entender ahora pero es como fíjate aquí en esta carta del abandono que esta persona se siente abandonada pero fíjate que ahí hay unas manos que vienen de la luz o que proyectan una protección siento más bien una protección pero es como que te sientes desprotegida o desprotegido por algo que haya ocurrido o que te has sentido no desprotegido o quizá desconectado o desconectada por algo que ha ocurrido o que ocurrió en tu vida y la carta del recibir en el centro a mí me dice que fíjate era como que tenías que darle la vuelta a la copa sigue siendo una copa y era como que no sé por qué sentido esto pero era como darle la vuelta a la copa dale la vuelta a lo que estás sintiendo porque es como por qué no me por qué me están atacando y en realidad te están diciendo es que te estamos protegiendo y esto habla mucho de esa frase de que si la vida quita algo el universo Dios quita algo de tu vida de tu camino es porque te está protegiendo realmente no gratitud me he quedado perdón me he quedado ahí como paralizada porque es que siento una cosa tan bonita que no sé expresar entonces necesito algunas cartas para poder expresar esto fuerza que bonita por favor mira todo esto que has vivido y si respuesta correcta todo esto que has vivido era parte y es parte de tu proceso según no sé en qué etapa de vuestro proceso personal estáis cada uno pero lo que te están enseñando aquí es que al darle la vuelta a la copa al darle la vuelta a la proyección que tienes con respecto a las cosas que has vivido es que te vas a dar cuenta y que te vas a llenar de gratitud y esto es que me ha impactado esta energía porque es tu propia energía la que destruye todo y la que crea todo al mismo tiempo y es como que llegas a esa gran conclusión en tu vida de solo tenía que darle la vuelta a la copa es como ver todo desde la otra perspectiva desde la otra polaridad no considerar malo algo que te está ocurriendo por el simple hecho de que te haga sufrir y claro que es doloroso sufrir pero no quiere decir que sea malo en sí porque forma parte de nuestro camino y nuestro aprendizaje y llega un momento que de verdad terminamos agradeciendo todo lo que hemos vivido porque sin eso no seríamos las personas en las que nos convertimos después de todo entonces todo lo que hoy te frustra mañana será un milagro para ti y como te encuentras contigo como te encuentras con tu propia luz al darle la vuelta a esa copa entonces es cuando te vas a dar cuenta de que todo era por ti en realidad de que no había nada en tu contra todo lo contrario de hecho todo está y estaba a tu favor desde el principio desde el primer minuto solo que tenías que vivir este proceso de aceptación para poder comprender que en este proceso que estabas viviendo todo absolutamente todo lo que has vivido era necesario y por tu bien libertad fíjate que carta más curiosa habla de tu propia libertad siento siento esa desatadura y fíjate que es una monja una monjita tocando una guitarra eléctrica con unas medias ahí enseñando las piernas que es como decir mi espiritualidad no me condiciona mi espiritualidad no me dice qué tengo que llevar puesto no me dice qué debo o no debo hacer no me limita y no me condiciona me hace libre de hecho mi espiritualidad me hace libre libre de ser simplemente y en paz contigo pero también en diversión la espiritualidad no solo es no es doctrina no confundáis espiritualidad con doctrina o espiritualidad con religión porque no es lo mismo es libertad conformismo y dar el paso da el paso de hecho te dice la carta fíjate que la carta de conformismo es en la cabeza de este hombre hay una jaula y la jaula es mental en el corte tenemos la carta del ego miedo es una energía que te confunde o que trata de confundirte y que lo hace mira qué curioso esto uy se me pega otra carta conexión y buena idea con ego miedo buena idea conexión esto que nos está diciendo que cada vez que tú tienes una idea que conecta con tu espiritualidad o con tu trabajo o con tu proyecto o con tu futura pareja posible pareja o hacia donde tú te estés proyectando no importa y es una buena idea que viene de una conexión espiritual que que tienes muy como te diría vibrante con una vibración muy positiva muy bonita muy colorida entonces llega esa parte del ego miedo carta número 43 como para decirte no ya no puedes no porque no sé qué estoy viendo la carta de comparación de los Shosen que habla de como las comparaciones son odiosas no es como decir no estoy ya no es tiempo no estoy a la altura bla 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 que eso es el miedo el ego tratando de condicionarte o limitarte en el fondo tienes la carta de rendición con manipulación y límites wow límites manipulación y rendición en algunos casos la manipulación puede ser externa puede ser que haya personas que estén tratando de manipularte o lo hayan lo hayan intentado lo sigan intentando los límites los pones tú y fíjate con la carta de da el paso pon límites y lárgate o sea desaparece de ese de ese eso lo que sea que te está limitando tanto que te condiciona que te manipula como os digo puede estar en el exterior o sea así que puede haber personas físicas que te están manipulando o tratando de manipularte y por otro lado puede que sea la parte mental simplemente como que los pensamientos están ahí por el tema del ego miedo limitándote no condicionándote culpa y resistencia sí sí creo que esto lo dije en la lectura anterior o en el interactivo anterior no lo sé pero te vuelvo a decir no es tu culpa tú no tienes la culpa de lo que otros puedan pensar de ti o lo que consideren de ti o lo que sientan con respecto a ti porque cada uno es responsable de sí mismo entonces que no te preocupe que cuando tú hagas algo que salga de tu corazón de tu vibración más alta y que a otras y que a otras personas no les guste pues a ti te la va a repampinflar lo que las demás personas piensen porque esas personas no lo van a hacer por ti no van a hacer el trabajo por ti no se van a preocupar de ti de hecho suelen dedicarse a esto precisamente ¿no? a te señalo te señalo te señalo hay una frase preciosa que dice cuando tú señalas con un dedo otros tres te están señalando a ti entonces déjate llevar que no te preocupe lo que otros puedan pensar con respecto a lo que tú sea lo que sea que quieras hacer con tu vida eso no no tiene importancia o hacia dónde te estés proyectando lo que tenga que ver con amor como te decía trabajo proyectos lo que sea nadie tiene el derecho de manipularte y precisamente fíjate que estas personas que tratan de manipularte son precisamente las personas que te van a señalar después son las que te van a juzgar después las que o sea las propias personas que te limitan que te condicionan y que no te dejan hacer lo que tú tienes que hacer o lo que tú quieras hacer son precisamente las que después te van a señalar si las cosas no salen como esperaban entonces que menos que puedas ser libre ¿no? en tu conexión y que puedas crear esas buenas sembrar esas buenas ideas que tienes y dejar que florezcan que crezcan manifestar fuera del miedo o el ego que siento que en este caso este miedo es que no es tuyo es que no es tu miedo son miedos que te están implantando o que te han implantado y están como criticándote porque no estás ya entrando dentro de sus expectativas y a ti te la vuelvo a decir te la tiene que repampinflar las expectativas de otras personas porque créeme que si no haces lo que vibra contigo y con tu corazón la primera persona que se va a decepcionar eres tú a ti mismo o a ti misma entonces claro que después vas a sentir la culpa pero no la culpa no la culpa de lo que otras personas puedan pensar o sentir sino la culpa de me he decepcionado o me he defraudado a mí misma o a mí mismo porque hice caso de porque me dejé manipular porque me dejé condicionar etcétera 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 entonces esto sería tu responsabilidad hoy esto es tu responsabilidad es tu responsabilidad dar el paso es tu responsabilidad poner límites es tu responsabilidad darte cuenta de que otras personas no son tu responsabilidad de lo que esas personas piensen no está a tu cargo tú estás a tu cargo tú eres tu responsabilidad porque si después de que tomes la decisión de que otras personas se hagan cargo de tu vida de tus proyectos de tus relaciones etcétera etcétera entonces ¿a quién vas a echar la culpa? vas a decir no es que me dijeron no es que me hicieron no es que me tú lo consientes en este caso quiero decir lo estarías consintiendo en este caso por eso te estaban diciendo dale la vuelta a la copa dale la vuelta a la copa y ahora lo entiendo o sea tú eres responsable de ti no los demás no pelees no necesitas pelear solamente necesitas seguir tu camino quien lo tome bien bien quien no pues que tenga mucha suerte y que todo le salga muy bien también pero fuera de tu camino saca de tu camino las personas o situaciones que no te dejan seguir adelante no te compares con otras personas no pienses que porque alguien avance tú no vas a avanzar igual porque cada persona tiene su camino y cada camino es tan importante como el otro siempre que lo hagas desde la conciencia despierta y siendo responsable de ti ay dios mío voy a sacaros una carta del ¿cómo se llama? la sabiduría divina de los animales mira aparece la carta de la hiena y precisamente habla del miedo el miedo de sentirse que estás como entre dos mundos es miedo como a pasar a un lado del que no haya retorno a quedarse solo a entrar en un desierto a esto es el ego esto es el miedo cuando en realidad estás aquí todas estas son tus posibilidades todas estas son las todo lo que puedes sembrar todo lo que puedes brillar todo lo abundante que puede ser tu mundo pero es como sentir que si dejo atrás esto dejo atrás esto otro lo que sea me voy para el desierto la soledad la sequía y no es así en realidad en realidad es todo lo contrario es después de que has pasado por todo esto que ya lo viviste y que ya lo aprendiste ya lo creciste ahora vas hacia esto te voy a decir algo tú ya te sentiste o estuviste sola o solo durante todo este proceso te sentiste al menos así ¿qué te puede hacer pensar que después de todo lo aprendido y después de todo lo vivido esto pueda ir a peor no hay posibilidad no la hay no la hay nadie puede dormirse de nuevo como cuando compartí un short un reel hace poquito sobre eso nadie se vuelve a dormir no hay nada que no te esté direccionando a la abundancia tarántula en el fondo y dice conexión no has perdido nada te están diciendo no de hecho no no has perdido nada y siento que eso a lo que estabas conectando o con lo que conectabas sea lo que sea realmente te limitaba te paralizaba como la tela de la araña que te deja inmóvil para comerte entonces las resistencias las manipulaciones todo esto y por eso te salía la carta de la rendición que es como decir no le des más vueltas no trates de rescatar lo que no es rescatable no trates de salvar a quien no es salvable simplemente continúa sáquete sacúdete los bichos de encima en el fondo en el corte perdón tortuga marina y dice estabilidad y te lo vuelvo a decir tú ya tienes esa estabilidad tú ya tienes ese aprendizaje tú ya creciste ya tienes todo lo que necesitas para fluir y ya no sólo para protegerte de sino es como que siento que tú eres una energía de hogar que que protege que arropa y que comparte con mucho amor y cero dependencia cero dependencia entonces lealtad estoy viendo aquí creo que la luna os ha dado ese empujoncito como que si os ha conectado o alineado con algo que claro que da vértigo y como hablábamos en la lectura anterior la luna viene para que nos lo deje en el post por cierto os responderé a todos lo prometo que la luna viene a decirte de verdad quiero esto en mi vida de verdad quiero este círculo de personas en mi vida de verdad quiero este trabajo de verdad quiero este lo que sea esta pareja esta situación x lo que sea y a eso es a lo que te están direccionando y empujando te están liberando de muchas cosas y como te digo sobre todo de tus propias ataduras a soltarte del miedo y lanzarte sin más fluir no se trata de tirarse un río seco y abrirse la cabeza porque como os decía antes ya tenéis el aprendizaje de que si no hay agua no me tiro si no hay agua no me voy a tirar entonces amores simplemente tranquis esto va perfecto deja de poner tu atención en el pasado en ese pasado seco desértico doloroso y date cuenta de lo que tienes aquí de en qué energía estás ahora en realidad porque hay mucha abundancia esperándote lo vamos a dejar aquí llevo 25 minutazos amores como siempre de corazón gracias por acompañarme de corazón os lo digo por acompañarme en todo este tiempo aún sabiendo que estoy pachucha gracias os quiero millones y nos vemos en el próximo chao